Minuto Automotriz Les saludo Efraín García para Automotriz TV Les cuento de que después de retrasarse durante mucho tiempo en la producción del modelo 3 Tesla finalmente ha llegado a su objetivo de producir 5.000 unidades de este modelo cada semana Tesla ha duplicado su tasa de producción de este auto durante el más reciente trimestre Con la ayuda de una nueva línea de producción Esto significa que son 24.761 unidades más que las del modelo S y el modelo X combinadas En mayo pasado el fabricante comenzó a producir versiones de este eléctrico con tracción total y un motor doble La variante de alto rendimiento llegará a las 60 millas por hora en solo 3.5 segundos Según Tesla su versión básica debe hacerlo en 4.5 Se espera que ambos vehículos puedan recorrer 310 millas con una sola carga Este segmento llegó a ustedes por cortesía de Automotriz TV Búsquenos en las redes sociales como arroba automotriz TV